¡Saludos! ¡Banda bonita, banda preciosa! ¿Cómo están? ¡Ay! Yo tenía tanto que no decía esa intro. Pues sí, podría decirse que fueron varias semanitas. Ah, aquí está el papín gigante. Y pues sí. Antes que nada amigos, un poquito de promoción. Muchas gracias a aquellos que están pagando por ver más contenido del papín en miembros del canal. ¡Los quiero mucho amigos! Y pues sí, hago videos específicamente para ellos. De hecho, tengo que subir uno que acabo de grabar en... ¿Cómo se llama este juego? Horizon Forbidden West. Yo sé, yo sé. Tú me vas a decir, pinche papín mamón. ¿Lo estás pronunciando así por mamón? No, no, no. Es que, pues, Forbidden West es la única forma de pronunciarlo. Modo historia. Ah, se siente raro agarrar este pinche control. Ya tiene rato. O sea, desde que me llegó el play. Haz de cuenta que todavía llegué a jugar este juego todavía otros dos semanas y de ahí lo abandoné. He estado obsesionado con el Horizon. Pero a ver, gracias al resumen que vamos a poder ver qué pena. La historia hasta ahora. Se iba a probar la habilidad de Eren para transformarse fuera de los muros de forma oficial. La comandante de sección, Hange, Hange, el escuadrón de Levi y yo, estábamos presentes, por desgracia. La prueba acabó siendo un fracaso. Solo se transformó uno de los brazos de Eren. Para empeorar las cosas, los titanes nos rodearon. Nos llevó la chingada. Pero Eren se transformó. Ya me acordé. ¡Ay, qué guapo! ¡Se ve el papi! Miren, él también gira como en Roblox. Si me ves en Roblox y no giras así cuando me ves, ¿para qué me saludas? O sea, es más, es más, es más. Voy a aplicar una nueva regla y es de que, tipo, si me hablan tienes que girar. Si no giras, tipo, no sé, te ignoro. Bueno, no, no te ignoro. Solo giraré menos contigo. Vámonos de aquí. Vámonos a la plaza. ¿Por qué tengo que irme a la plaza? Dios mío, se siente... No sé, se siente raro mi control. Sí, sí se siente raro. Me siento rarito, ¿eh? Rareto. A ver, por fin llegó el día. Vamos a hablar con este güey. Kate, tú me diste un gran video, señor Kate. No creo que te haga falta decirlo, pero hoy es el día en que los cadetes tienen que elegir el regimento en el que servirán a partir de ahora. Dependiendo a qué regimento te unas, puede pasar algún tiempo hasta que vuelvas a ver a alguno de tus compañeros de clase. Sobre todo aquellos que se van a quedar en el interior. Si no te has despedido, ahora es el momento. No manches. ¿Y mis compañeros? No vino nadie a clases. ¿Tú quién eres? Siempre te va bien. ¡Oh, no vino nadie! Eh, pito, no me voy a despedir. ¿Ya has hablado? Eh, sí, señor. Pasará bastante tiempo antes de que los vuelvas a ver. ¡Seguro! ¡Ah, chico! ¡Cómo chinga, señor! Yo me arrepentiré después. Por favor, amigos, díganme. Comenten este minuto y díganme si sí me estoy perdiendo de mucho. Porque me agüitaré. Pero dijo, pasará tiempo, no que será imposible. Muy bien. La ceremonia para los nuevos reclutas está a punto de comenzar. ¡Ah, ya entendí! Es como otra vez como en el inicio del juego, ¿no? Antes de que me vuelvan a liberar al público. Vamos a ver este. Déjenme, expongo el papín de arriba. 30% de los nuevos reclutas estábamos. Que se mueran durante la misión. ¡Wow! Yo sí, Miria. Sí, honestamente, yo igual. O sea, sí sería uno de esos NPCs. Y la Annie ahí andaba. Y dijo, ¿para qué chingados me meto? ¿Sí, no? ¿Quiénes son? No quiero morir, señor. Y a ese güey le gusta. Pero es que igual tienes que aceptar tu destino. Tipo... ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¡Uy, me maba cuando dice Shinzo Sasageo. Lo amo, señor Erwin. ¡Erwin Taisho! Oh, qué guapo está el papín. Muy bien, ya dejaré de chingar con eso. Es que mírenlo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Todos estresados. Vamos a mejorar la relación. Tú eres Krista, ya me acuerdo de ti. Casi es hora de entrenar. Vamos a empezar. Pantalla, pantalla. Cosas, cosas. Entrenamos, entrenamos. Lamento que hayas tenido que vendarnos las heridas, Krista. Simón, no hay pedo. Voy a tener que hacer un comentario, ¿no? O algo así. Algo que le caiga bien a Krista. Y una vez hecho eso, nos vamos. Delata, ¿estás bien? Eh... ¿Sí? Ah, vale, porque me preocupé por él. Bueno, por ellos. ¿A poco sí? Según yo, Krista es mejor que yo, canónicamente, ¿no? Es mejor que Sasha. Ok, no me puedo quedar con la duda. Ustedes no me lo van a creer. Pero literal. Ay, Dios mío. Hicí una investigación como de cinco minutos hasta paré la grabación. Canónicamente, me valió madres. Más bien, a nivel de juego, Krista es el mejor personaje. Así que muy bien. Tienes un buen corazón. Lo más básico del mundo. Que sí, pinche Krista. Tú eres bien fuerte. Deja de decirle a esas mamadas. Tropa de guarnición. Muy bien. Acaba la conversación. Vamos, vamos, vamos. ¿De verdad? Genial. Y vámonos, ¿no? O me corre. O se fue sin mí. Es que, ¿pa' qué le dices que vas con ella, pinche papín? Casi de diosa. ¿A mi mono le gusta a Krista? Haremos una excursión a la enfermería. Espero aprender sobre primeros auxilios. Increíble. A mi mono le gusta a Krista. Es un pinche simp. Todos sabemos que el mejor del mundo es el Rainer. ¡Ah, no! ¡Es este güey! ¡Es este güey! No quiero mejorar ahorita nada de las amistades. Es que me da una hueva hacer tanto texto a lo pendejo. Ne, pito. Vámonos. Vamos a jugar. Vamos por acá. Señor, dígame qué hacer. Eren. ¡Ah, y el Eren andaba riendo! Ya deberían haberse decidido las asignaciones de regimiento, ¿verdad? Me pregunto cuánta gente se unirá al cuerpo de exploración. Increíble. ¡Ah, se me traba! ¿Por qué? ¡Armin! ¡Qué pedo, Mikasa! ¿Y qué hay de Hange? ¿Qué te hizo? ¿Te humilló? ¿O se burló de ti? ¡Ah, se enojó con... Lo acusé! Ok, ok, ok. Se encabronó conmigo por traicionarlo. Casi, casi. Es increíble que en esta imagen hay... Cuatro potenciales titanes. Bueno, uno, dos... ¿Sí? ¿Sí, sí, sí? ¿Aquí también todavía cuenta? ¡Ay, pobrecito Marco! ¡Ándale! Jin, rompele su madre. Jin, rompele su madre. ¡Uy, no! ¡Hay más titanes! ¡No había visto! ¿Eran cinco, no cuatro? ¿O seis? ¿Es Reina? ¿Verdorto? Pinches trácalas, dejen de decirme eso. Ymir, Eren, y potencial Armin. ¿Sí? Serían cinco. ¡A la verga! ¡Me dejaron solito! Bueno, es que también yo. Soy demasiado sensual para el mundo. Vámonos a la plaza. Quiero matar titanes, por favor. Miren cuántas relaciones podemos mejorar, pero... Yo solo estoy concentrado en... En romperle su madre a los titanes. Así que lo siento. No voy a hacer nada de relaciones hoy. Que se vayan al huevo. ¿Con quién hablo? ¡Oh, señor Erwin! Aquí estoy. Como nuevos miembros del Cuerpo de Exploración, su primera tarea oficial será unirse a la 57ª expedición más allá de los muros. ¿O 57ª? Seré sincero, el entrenamiento no será fácil. Sí, señor. El inicio del entrenamiento vas a tener que dejar de hacer la rutina. Sí, señor. Muy bien, confío en ti. Gracias, señor Erwin. Eres el primero que confía en mí. Erwin Smith. Erwin, está cabrón. Superviviente. Es lo máximo que te puedo resumir. Esta cabrón, ese señor. La 57ª expedición, bajo las órdenes, utilizaron la formación de detección de enemigos a larga distancia. ¿De acuerdo? Ideada por Erwin. De acuerdo. Igualmente nos van a atacar. Igualmente nos van a... No. Erwin Smith. No. 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 Sin embargo, al ser nuevo recluta, no tenía ni puta idea de lo que estaba haciendo. Increíble, el pinche Papín canónicamente cagándola. Muy bien, muy bien, me gusta. ¡Quiero jugar! ¡Somos un chingo! ¿Me das la mano? No me dio la mano. Muy bien, estoy listo. ¡Han de pesar un chingo esas puertas que están hechas de puro ladería! Ok, avanzan y nos separamos. Avanzo, 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 avanzo. El equipo de apoyo, ajá. Oye, pero, ¿entonces sí tengo que pelear? Prepárense para la formación de detección. O, ¿no debo de pelear o sí? A ver, ¿qué pasa si peleo? ¿Qué pedo? No mames, no me acuerdo de cómo jugar. Ok, pero igualmente, el matar titanes lo llevo en la sangre. Toma. Uno menos, uno menos, uno menos, uno menos. ¿Dónde está el güey que me cae mal? Ok, listo. Elimina titanes y despeja. No hay pedo, voy a despejar. Vamos, vamos, vamos. Aquí hay unos dos problemáticos. Voy a mandar a uno de mis panas a chingarse al mamado, porque el mamado está muy mamado. A ese señor de ahí. Chíngate al mamado, chíngate al mamado. Toma, Dios, mamado. ¿Sigue vivo? De acuerdo, de acuerdo. Yo me puedo encargar de él, fácilmente. Vamos con velocidad. Vale, ahí no active ni el turbo ni nada. Por güey. Listo, muerto. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Ni siquiera estoy leyendo el texto. No puedo. Estoy concentrándome en pelear, señor. No mames, no maté al mamado. Pensé que sí. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Esto está mal. Ahora sí eres mío, perro. Dice, dominio completado. Lo maté. O sea, aquí en China eso es que lo maté. Mira, ahí hay otro mamado. Vamos por él, vamos por él. Rápido, rápido, rápido. Terrible ángulo de la chingada. Mike, no te van a matar, Mike. Yo te voy a proteger. Quedan dos minutos para que llegue el escuadrón de seguimiento. Muy bien, muy bien. Me están diciendo, papín, te estás mamando. Y yo no me puedo mamar. Tengo que ser más rápido. ¡Ah, ah, ah! ¡Ayuda, ayuda! ¡Precúpanme rápido ese pinche botón como pude! Muy bien. Dos minutos. Es que dos minutos es nada. Ahí está. Otro más. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Rápido, 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 rápido. Vamos por favor. Mira, miren. Ya perdí mucho tiempo contigo. Ya está, ya está, ya está. Estuvo facilito. Vamos a curarnos. Diego, a recargar. Recargo esto. No me importa que las cuchillas me queden un poco. Recargo también. Vamos a curarnos un poquito. ¡Cucu, cucu, cucu, cucu! Y para acá. Para acá, para acá, para acá, para acá. Aquí. Hay un chiquillillo que anda chingando. Muy bien. Mío. Listo. Vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. ¿Quién está pidiendo ayuda? ¿Quién está pidiendo ayuda? SOS. SOS de acá. Y de atrás había otro SOS. ¡Uy! Es una SOS. Y está más cerca de nosotros, creo. Vamos, 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 vamos. Por favor. Está muy perro esto. Vamos, escuadrón de seguimiento. Vamos, 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 vamos. Es un mamado. No, no, no es gran pedo. Yo sé que se supone que puedes mejorar tus equipos. Ahorita ya no, ya me la pelé. Pero se supone que se puede. Pero ¿saben qué? Ay, se murió un wey. Se me murió alguien. Ya, se me murió alguien. Canónicamente, alguien chingó a su madre. Ok, mala, mala ahí, mala ahí, mala ahí, mala ahí. Tengo que ir a la velocidad de la chinguiza. Es que estoy haciendo ataques bien culeros, ¿no? Como de 500. Ahí está, este fue de 600. ¿O será que este wey tiene una masa muscular tan extrema? Mira, 700. Tengo que hacerlo más en el centro, por ejemplo aquí. Ahí está. Gasté un chingo madral de gas. Pero me sirve para... No me sirve para nada. Simplemente voy a tener que utilizar esta habilidad. ¡Ay, no lo maté! Recarga gas, recarga gas, recarga gas. Siete segundos. Me quedan siete segundos. Tres segundos. Llámame. No, ¿neta perdí la misión? Ay, no. Misión fallida. ¡Chingua mi madre! No lograste eliminar a Titanes en el camino principal. Lo de esta calle no funcionará. Tendrán que tomar un desvío. O sea, canónicamente esto tiene un... Una solución a la pendejada que me pasó por wey. Sasha y Connie. Ajá. Significa que es como un apoyo, ¿no? Hay que ir. Hay que ir con ellos. ¿Dónde están Sasha y Connie? Ahí están. Hay que ir a reclutarlos. Vamos, vamos. Hay que ir a reclutarlos. Hay que ir a reclutarlos. ¿Puedo reclutarlos? ¡Sasha! ¡Coni! Ok. Alguien pide ayuda ahí. Lo ayudaré. Vamos, 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 vamos. ¡Coni, por favor! ¡Mónete a mí, Connie! ¡Coni, por favor! Muy bien. Me voy. Vamos a ayudar a ese wey. No se me va a andar muriendo. No se me va a andar muriendo. Ok. La misión aquí dice que aquí hay un pedo. Así que no me puedo estar yendo tan a lo desgraciado. Yo sé que se me va a estar muriendo alguien, pero ¿qué les digo? ¡Tuve que haber mejorado mis armas! ¡Vamos, vamos, en chinga! Vamos, vamos, papín. En el centro, en el centro. Con velocidad y en el centro. ¡Listo! Ya no tengo nada de cuchillas, pero no hay pedo. Vamos a... ¿Esto? ¿Cuchillas? ¿Esto? ¿Esto? ¿De acuerdo? Tengo un plan. Tengo un plan planil. Va a funcionar. ¿Por qué? Porque tengo fe. Mi plan funciona así. Mi plan funciona... ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Me van a atacar! ¡Me van a atacar! ¡Estoy jugando de la verga! Eso me pasa por haber dejado de jugar. ¡Vámonos, vámonos! A ver, papín, concéntrate. Es triángulo, te mueves. Así y pegas. Triángulo, te mueves. Así y pegas. Último. Último. Aquí no tienes que utilizar tanto gas. Una quina. Ahora. Ya no tengo gas. Pero aquí hay para poner una base, aparentemente. Así que vamos a poner una base de estas. ¡Ah, ah, ah! ¡Déjame! No, no voy a pedir ayuda. Yo puedo salvarme solito. ¡Déjame, perro! Muy bien. Pon la base, pon la base. Aquí. Ahí está. Ahora me curo. Ahí está esto. Perfecto, perfecto. ¿Dónde está la misión? ¡Va a morirse! Tengo que ir. No me importa nada. No me importa nada. Tengo que ir a ayudarlo. No dejaré que te mueras. No dejaré que te mueras. Es una misión. Ya está morado. Están de la chingada. Se lo están cargando. Está morado. Vamos, vamos, vamos. Hay que ir a ayudar. Hay que ayudar. Hay que ayudar. Hay que ayudar. Ya ni sé hablar. Vámonos, vámonos, vámonos. No dejaré que mueras. Vamos, vamos, vamos. Gelgar. Tienes nombre de Pokémon y no permitiré que mueras. Vamos a chingárnoslo con... Mike. Sí lo tendríamos que matar, ¿no? Fue dos veces 900. Fue... Casi fueron los 2000. Bueno, me faltó un poquito, pero no pasa nada. Mal ángulo. Si no me posiciono, no pasa nada. Igual lo mato. Ahí está. Ahora vamos para acá. Velocidad insuficiente. Me faltó, me faltaron huevos ahí. Ahora sí. Si ustedes llegan a escuchar el control, se escucha ya bien fuerte, ¿no? Ya se encontró el control que ya tiene años conmigo. ¿Sabes qué? Es que no le estoy agarrando tan fuerte yo. Vamos a agarrarlo con más huevos todavía. Ese titán, se le ve un traserote. Vamos para allá. Ay, me metió un chingazo. No, Gengar. No, dejaré que te mueras por dos. Vamos, Gengar, vamos, Gengar, vamos, Gengar. Le pego. Ya que está esto. Recupero cuchillas. Salto, triángulo. Te posicionas hacia atrás. Con todo, con todo. Le pego. Mal ángulo, pero no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Puedo lograrlo. Vamos, vamos. Un pinche ataque más. Un ataque más. Listo. Estuvo facilito. Y ya no tengo gas. Ahora, en vista de que no tengo gas, puedo venir aquí con Gengar y hablarle. Claro, no puedo. Aquí hay alguien vivo. Vamos por él. Vamos por él, vamos por él, vamos por él, vamos por él, vamos por él. Mal ángulo. Uy, sí lo logré. ¿Puedo contratar a este pendejo? Sí, sí pude, sí pude, sí pude. De acuerdo. Coso de aquí. Tenemos que venir a reabastecernos. Estoy seguro de que puedo. Vamos a reconstruirlo. Ni hablar. Reconstruirnos. Nada más me dieron uno. ¿Cómo es posible que nada más me den uno? De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Sale que van para allá. Y nadie más está pidiendo ayuda porque, pues, es que pedían ayuda, se me murieron por güey. Así que vámonos. Ah, pinche papín, ¿cómo te atoras en esto? No puede ser, es un muro culero. Yo, yo, yo escalo. Cosas más grandes. No puede ser. Muy bien, el destino quiso que llegara acá. Gelgar, rífate. Gelgar-san. Miki-san. ¿Escucharon? Le dice Miki, no le dice Mike. Tiene sentido. Pero me sorprende. Nanaba abre una nueva ruta. De acuerdo, Nanaba, rífate. Ok, no sé quién eres. Ah, Nanaba. Salvé y estuvo aquí en la Nanaba. Muy bien. 1,800 por 2. Eso es muchísimo. Pero pareciera que nada más fue a los brazos. Así que no sirvió de nada, Nanaba. Vamos. Por favor, uno más, uno más, uno más. Yo estoy seguro que puedo dar uno más. Uy, ese güey va a venir por mí. Está enojado. Mal ángulo, me va a agarrar. Gengar-san. Chingatelo, Gengar-san. Ya solo soy yo. Dominio eficaz. Sasha se muere lentamente. Ah, no, nuevamente. Lento o no. Nanaba, qué pedo. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Estoy seguro de que... De que la cámara mejora según... Aquí, aquí, aquí puedo recargar. Aquí. Construimos base. Que no te asustes, pinche Sasha. No hay pedo. Aquí voy. El papín salvador. No, no. Me puse a recargar. Y creo que no, no hacía falta recargarla. La cagué. Bueno, ni hablar. Vámonos, vámonos. Vamos a ayudar a la Sasha. Que me sale que aquí hay un pinche titán. No hay. ¿Dónde está? ¿Y los titanes? Claro. Sasha tiene miedo porque... Porque... Ajá. Vamos a poner esto aquí. Vamos en dirección a Sasha. ¿Y los titanes? ¿Fuera de mamada y los titanes? ¿Que a poco ya acabé? O sea, lo hice muy mal. Según yo no maté a tantos. Ok. Sasha llegó a la zona objetivo. Aparentemente hice muy bien mi trabajo. Increíble, papín. Te rifaste. Gracias, de lata. ¡Ey! Me adelantaré para reunirme. De nada, Sasha. Avísame cuando quieras que te ayude. Sasha abandonó el campo de batalla. ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué se supone que haga? ¿Nos quedamos aquí? Ayuda al escuadrón de... De seguimiento restante para que pueda... O sea, va a llegar alguien. ¡Ah, claro! Son todos estos vatos. Ok. Me tengo que quedar aquí con estos güeyes. Qué curioso, ¿no? Que se haya como medio bugueado. No sé. Tal vez el juego me ayudó mucho. Porque fíjate. O sea, literal. Me voy a quedar aquí hasta que se vayan todos poco a poquito. Oh, alguien pide ayuda. ¿Quién eres? Una aparición. De acuerdo, vámonos. ¡En chinga! ¡Ahí es la Petra! Vamos a ayudar a Petra. Tú no puedes morir aquí. Tú tendrás que morir después. ¡No mames, Petra! ¡Estabas llena de titanes! Ok, ok. El grandulón. Primero el grandulón. ¡Mike-san! Me gusta cómo suena Mike-san. De acuerdo, Mike-san. Ahora, otra vez. Petra. Pero el cuello, Petra, ¿no? Los pinches brazos. Sí le... Es que Petra, ¿por qué va a los pinches brazos? Muy bien. Tenemos que encargarnos de este güey. Ya estoy. Yo ya estoy. Listo, 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 listo. Falta un poco más. Rebanado. Una más. Una única más. Y ya lo lograré. Rebanado en 3, 2, 1. Cero. Falta uno. Falta uno. Alguien pide ayuda ya, pero lo vamos a ayudar rápidamente. De hecho, creo que ya lo soltaron. Yo solamente quiero esperar a ver cuando Annie se los chingue. Y creo que todavía no. Pero puede ser que se acerque. Puede ser que nos acerquemos. Con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza. La cagué. Luego, amigos, ¿qué creen? Hoy me encontré a un jefe. A un jefe... Que tuve hace muchos años. Tipo, 7 años. Fue de mi primera chamba. Y fue en un restaurante. Listo, ya lo pude matar. Y lo cagado es que pagó mi cuenta. Nunca nadie antes me había pagado la cuenta así de... De que... Oh, señor. Alguien ya pagó su cuenta. Ay, fue muy padre. En fin. Les recomiendo siempre llevarse chido con sus jefes. Pero si son unos jefes culeros, pues no, ¿verdad? Este güey era un... Un crack conmigo. Me enseñó mucho. Pero sí, o sea... Afortunadamente he tenido la mayoría de mis jefes. Son muy chidos. He tenido uno que otro compañero de mi mierda. Pero sí, hay jefes chidos. Pues ya está. Lo logramos. Misión exitosa. ¡Ah, huevo! ¡Lo logré! Grande, papín. Grande. Misión exitosa. Vámonos a la zona objetivo, amigos míos. O sea, yo sé que salió misión exitosa. Aquí también se acabó el tiempo. Pero estoy bien, ¿no? Me acuerdo, llegó el grupo de Eren. Quiere decir que voy a tener que conseguir dónde recargar o algo así en algún punto. Así que vamos por acá. Ah, no manchen, amigo. No sienten que se ve muy fluidito el juego. Me gusta. Ok, ya llegué. Qué épico me veo ahí arriba. Me reabastezco. A ver, esa Laura Bozzo se me sienta. Esa Laura Bozzo que está allá atrás se me sienta. A mí sí me gustaría ser profe en algún momento de mi vida, honestamente. Estaría chingón así de que molestar a los morros. Andar ahí de... A ver, ese grupito de allá atrás. Yo era el grupito de atrás. Ok, estoy listo. ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Gracias, equipo! Ustedes están cabrones. ¡Shinzo se salió! ¡Ayúdenme, ayúdenme cabrones! ¡Ayúdenme todos! Listo, le quitamos los brazos. Ahora que se encargue Gengar-san. ¡A huevo, a huevo, a huevo! ¡Se murió! ¡No se murió! ¡No se murió! Petra, haz lo que tengas que hacer. ¿Otra vez a los brazos? Pero ya no tiene brazos, Petra. Muy bien. En vista del éxito obtenido, tendré que hacerlo todo yo. Nadie vale madres. Gengar-san es el único que intenta... Gengar-san es el único que lo intenta y... Y no hace tanto daño. Mike también. Pero también tiene mucho cooldown. ¡Vamos! Pero Petra y... Y la otra que no es Petra. Nanabe, Nanaba. Esa mona. Igual. ¿Por qué? Pero ¿por qué hacen que vayan a los brazos? O sea, yo entiendo, ¿no? Tú dirías... No, papín. Es que los brazos son una parte importante. Porque los titanes valen madre y así. Y si tú consigues... Eh, quitarle los brazos no te hace nada. Sí, pero o sea, les van a regenerar. Igual... Igual es porque yo siempre he ignorado los brazos. Pero... No manches. Miren ese chiquilín. Hola, chiquilín. Vamos a matarlo de una. ¿Por qué el juego como que de repente me mueve mucho la cámara? ¿Será que el juego está diciendo... Papín, te estás pasando de imbécil? De acuerdo. Mi casa abandonó el campo de batalla. Lo están logrando. ¿Y este es el excéntrico del que me tengo que encargar? Creo que sí, es el excéntrico. Definitivamente parece un excéntrico. Tiene pinta de ser... ¿Le pego? Pues se va a morir bastante rápido, ¿eh? Para ser un excéntrico... No aguantó el poder, poder palpeñoso de... Su servilleta. Muy bien. Me gusta. Y me vi épico mientras bajaba de ese güey. Señores, súbanse a sus caballos. Y váyanse al huevo de mi mapa. ¡Qué épico me veo! ¡Dios mío! Miren. ¿Cuánto pinche caballo abandonado? Y ya nada más faltaban... Nike, Petra... Oye, ¿y Eren? No. Hace rato decía... Mi casa abandonó el campo de batalla. Supongo que era el grupo de Eren. ¿Verdad? ¿Verdad? Muy bien. Sí, parece ser que ya logramos la misión. Ayuda al escuadrón de seguimiento para que llegue... ¡Ay, soy un imbécil! ¡El escuadrón de seguimiento está enfrente de mí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No puede ser esto! ¿Cómo me superperdí? ¿Y por qué mi casa abandonó el campo de batalla? ¿La mataron? Nah, no creo. No pueden matarlo. De acuerdo. ¡Ya llegué! Siempre lo planeé. ¡No manches, manda! Necesito desoxidarme en este juego. Lo superabandoné. Ya, ya, ya. ¡Gelgar-san! ¡Ay, ese titán sí está bien feo! ¡Qué bueno que ya lo mato en...! Bueno, pensé matarlo ahí. Pero ahora, ya se murió. De acuerdo. Ahora recargo. ¡Ay, me cayó encima el baboso! Recargo. Lo lamento. Y gracias por la ayuda. No pasa nada, Eren. Para eso estamos. Para eso somos amigos. ¡Mira ese güey! Ya no tiene brazos. Y tampoco tiene vida. Perfecto, Eren. Ya estás, amigo. Puedes rifarte. Yo lucharé contra este muro. Contra este muro roto que no me deja avanzar. Miren, ahí va el Eren aquí. Aquí anda en su caballito. ¡No mames, Eren! ¿También tú? ¿Te vas a quedar quieto? Ay, no, 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 no. Esto no me está pasando en mí. ¡Eren! ¡Eren! ¡Pendejo! Es en este lado. ¡Eren! ¡Eren! No puede ser. Amigos, no. No, 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 no. ¿Tal vez sí me voy? ¿Cambió su destino? Por favor, dime que Eren va a cambiar su destino. Ay, Dios mío. Siento que el pinche Eren se va a quedar ahí atorado, amigos. No sé. Hay algo que me hace pensarlo. ¡Híjoles! ¡Híjoles! No, 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 no. ¡Y es que ahí los veo todos juntos! A ver, ¿quiénes son ustedes? A mí me sale que para proteger, pero... Estos son como la protección. No, pinche Eren. Si está allá. Y no, no hay forma en la que yo pueda destruir un edificio. Simplemente Eren decidió ser imbécil y caminar al lado del edificio. ¡Ay, no! ¿Y por qué le disparas tú allá? ¿Qué hay allá? ¡Eren! ¡Agarra el pedo, Eren! No sé qué hacer, amigos. Ahí la cagué. Eh, tal vez... ¿Me encontré un bug? Parece ser que me encontré un bug. No puede ser. Ok, ok, ok. Tiene que haber una forma en la que yo pueda desvivirme. A ver. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Tal vez si me quedo aquí a tragarme el impacto de esa roca. ¿Será? Aquí, aquí, aquí. Roca, pégame. Aquí, 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 aquí. Estoy seguro de que me hubiera hecho daño. Probablemente no es suficiente lo que estoy haciendo. Aquí hay un S.O.S. Por favor, dime que es un titán. Y me dejo, me dejo que me maten. Aquí dice S.O.S. ¿Quién chingado se está pidiendo equipo? Digo, ayuda. No, amigos. Está bugueado. Estoy muy triste. Muy bien. Es una especie de elección. Tengo que estar al lado del pinche Eren porque se pierde el güey. ¿Qué pasa si yo me alejo? El juego me regresa. Estoy maldecido a quedarme aquí. A que se me acaben... ...el gas y todos mis recursos y... ...no poder hacer nada. ¿No puedo reiniciar desde el punto de control? Aparentemente no. Estoy muy triste, amigos. Misión. Bloquear mapas, seleccionar notificaciones. Vamos, por favor. ¿Por qué mi casa abandonó el mapa? Yo creo que desde que mi casa abandonó el mapa se buguearon. Ay, mi pedo. No puede ser esto. No me lo creo. Ya, chingue a mi madre. Perdí todo mi progreso de hoy. Lo voy a jugar. Fuera de cámaras, amigos. Pero esto es una mamada. ¿Qué clase de bug es este? Increíble. Terrible sabor de boca llevo. Pero, pues, ni pedo. Ni pedo. Puta madre.